Le pregunto que quién fueron las personas, qué personas percibieron esas cantidades. Bueno, los tiene relacionados, pero se los intento yo relacionar. Ahí figuran el señor Álvarez Cazcos, el señor... También tengo que decir que yo a todos ellos no les he entregado personalmente, digo los que figuran, porque hay dos personas a las que yo jamás les di nada, pero figuran en los papeles, que son Ángela Céves y Rodrigo Rato. Al resto, en alguna ocasión, normalmente era Álvaro siempre el que entregaba las cantidades. Pero al resto, en alguna ocasión, yo les he entregado el sobre con la cantidad que le correspondía. Pero por citar los que figuran, Álvarez Cazcos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja, Federico Trillo Figueroa, José Miguel Ortiz Bordaz. Y me puedo... puede que me falte alguno, pero va a ser... Ah, y Pedro Arriola, que tiene muchas anotaciones. ¿Sólo eran secretarios generales? No, no, no solo secretarios generales, porque había una estructura de partido hasta que se llegue al gobierno. Esa estructura de partido estaba formada por, digamos, las personas más relevantes y que de hecho luego van al gobierno cuando se gobierna a partir del año 1996. Y esos cargos importantes en el partido los detentaban, quiero recordar, que Rodrigo Rato, Jaime Mayor, Mariano Rajoy y yo creo que Javier Arenas. Cada uno tenía su responsabilidad. Yo creo que en aquel momento, en el momento en que se ganan las elecciones del 96, Mariano Rajoy concretamente era el responsable del área electoral. No sé si Javier Arenas es el responsable del área de organización. Bueno, estas personas, por tener esa doble condición, la de ser, que eran todos ellos diputados en el Parlamento, pero además dedicar una parte muy importante de su tiempo a funciones de partido, percibían hasta el año 97, quiero recordar, hasta el momento en que se constituye el gobierno, una cantidad en concepto de gastos de representación, aparte del sueldo, gastos de representación que se pagaban por la caja oficial o mediante transferencia, ya no lo recuerdo. Pero era una cantidad oficial. Yo creo que incluso sujeta retención. Eso fue un tema que lo llevó el despacho de Miguel Blesa y se decidió que era conforme a ley el que pudiesen cobrar gastos de representación.